Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la segunda parte de la entrevista con Julio Boca. Espero la disfruten y por favor no se les olvide suscribirse. Gracias y nos vemos en el próximo video. Déjeme hacer esta pregunta. Si hay algo que, cuando estabas ahí, como decimos nosotros en Cuba, en su apogeo, algo que esté ahí. Esto lo hice mal y no quiero que mis alumnos lo hagan ahora. ¿Qué sería? Bueno, yo creo que una de las cosas que uno fue aprendiendo con la vida es el aprendizaje del trato con el resto de la gente. A veces uno se olvida que aunque uno esté bailando solo, hay una compañía, hay técnicos, hay gente detrás trabajando para que lo que uno está haciendo salga como tiene que ser. Entonces creo que eso también para mí me sirvió muchísimo, el trato, la forma de comunicarme, la forma de contestar. Creo que eso es algo que no le enseñaría. Porque a veces, yo empecé muy joven y me pasó un montón de cosas jóvenes. Entonces, claro, uno a veces, inconscientemente, o bueno, en mi caso, en ese momento, era mi personalidad, uno era como, ¿no? Soy el mejor. Claro, a los 19 años te invita a Barísnico y te da un contrato de primer bailarín del American Ballet. Ganaste el concurso de Moscú unos meses antes. Digo, ¿no? Y te invitan del Govengar, del Royal, del Paris Opera, del Bolshoi, del Marinsky, de Dinamarca. Entonces, claro, uno es como que se va poniendo en una posición que, bueno, que no era justamente la justa. Yo en ese momento tuve la suerte de tener, y que, bueno, sigo teniendo un gran amigo, que fue mi representante, y que me dijo, toma, mira, este es un número de un psicólogo. En el cual dije, ah, no, no voy a ir. Después empecé a ver en la forma que trataba a mi madre, a mis amigos, a mis colegas, y dije, no, voy a ir a ver qué es. Y me ayudó muchísimo, me ayudó de nuevo a poner mi cabeza en mi lugar, los pies sobre la tierra. Y entonces, bueno, uno va aprendiendo. Uno a veces es muy difícil tener todas las respuestas. Lo lindo es estar abierto y escuchar, ¿no? También, y ponerse en el lugar de otro. Yo eso es lo que trataría de enseñarles, ¿no? Porque una de las cosas que creo que he conseguido durante la carrera, porque uno también puede llegar. Vos podés llegar sin problema. Uno puede llegar rápido. El tema es cómo se mantiene en ese nivel, y cómo sigue creciendo y se retira con el cariño y el respeto de la gente. Eso es muy importante. Y quizás en el momento uno no se da cuenta, pero cuando terminas y pasas a este estado que uno está ahora, es muy rico tener esos contactos, tener esa admiración mutua, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que yo enseñaría a cuidar y a trabajar, ¿no? O sea, mantenerse humilde, aunque seas la estrella más grande del mundo, mantenerse humilde, mantenerse a escuchar a los demás también. Exactamente. Después, en la danza me he caído varias veces, parte de ser un ser humano, y creo que lo lindo de todo esto es tratar de que esa juventud tenga su propio camino, pero si uno le puede enseñar a que no pierda tiempo en esos pequeños errores, pueda disfrutar y crecer de otra forma, ¿no? ¿Fue la parte de tu vida más difícil cuando sabías que ya no ibas a bailar más? No, porque yo vine preparándome, creo que un momento de mi vida difícil fue con mi primera operación, que ahí yo no sabía cómo iba a reaccionar, y claro, no tenía una experiencia, ¿no? Entonces eso fue como un parate de decir, wow, ya a los 18 años se me acaba mi carrera, ¿no? Yo tengo nueve operaciones. Entonces la primera fue la rodilla izquierda, que fue a los 19 años, tuve mi primera operación, antes de ir al American Valley. El tema que justamente ahí, antes no estaban los estudios de resonancia magnética, que te meten dentro de un tubo, te ven, antes te inyectaban un líquido, te inflamaban la rodilla y ahí podían ver. Bueno, en ese momento la aguja estaba sucia y me infectó la articulación, entonces lo que iba a ser una o dos semanas fue casi dos meses. Y claro, esa experiencia yo no la tenía, no sabía si podía volver a pisar, todo. Después de la primera vi que se puede volver. Mismo después de la segunda operación, sobre todo, tuve que empezar a cambiar cosas, porque ya la pierna, la izquierda, no me dejaba hacer algunos saltos, para el lado que hacía siempre, tuve que hacerlo para el otro lado. Entonces tuve que volver a acomodarse, por eso siempre trato de que hagan derecha e izquierda los alumnos, siempre, porque nunca se sabe cuando en tu vida lo vas a necesitar. Y estar preparado, es bueno conocer tu cuerpo, ¿no? Ahora que eres director y el cambio de bailarín, famoso a director y todas esas cosas. Tuviste 20 años en el American Balletier y te hubiese gustado que el maestro Baryshnikov, que de hecho fue quien te trajo, te hubiese gustado que él te pusiera más atención a ti, pero que en ese momento eras también muy joven, sentías de verdad que, ay, me quiero ir de aquí en algún momento. Yo fui porque, bueno, Baryshnikov me dio esa posibilidad, y claro, uno va y de golpe es claro, te encuentras con Baryshnikov, que haces la audición con él, una clase frente a frente, para ver si le interesa lo que uno hace, y después te ofrece un contrato a los 19 años como primera figura. Claro, tú quieres, tú te imaginas que de ahí en más, todos los ensayos, él va a estar presente. Lamentablemente no pasó, sí tuve posibilidad de trabajar con él, la verdad, reconozco, en Quijote, en Cascanueces, la verdad, los momentos que tuve fueron increíbles, el detalle, cómo te lo daba, la explicación, la energía con que lo hacía. Pero claro, uno quería más, pero bueno, en ese periodo, él dirigía, bailaba, estaba con un show de Broadway, haciendo películas, digo, hacía tantas cosas, que claro, que no iba. Y yo no era el único primer bailarín, había otras bailarines, había otros solistas, había una compañía que tenía que estar. Entonces, para mí, en ese momento, fue una frustración, como, ¿por qué no estás conmigo si me traes y me das? No, lo decía interiormente. Yo recuerdo que tuvimos una charla con mi representante, y en esos tres años que yo estuve, y que yo le decía, bueno, yo necesito, me gustaría poder viajar más, salir afuera, y él me decía, no, quédate en la compañía, todavía no estás para hacer esas cosas. Claro, yo en ese momento digo, pero si tú ya lo hiciste, ¿por qué no me dejas? Claro, después entendí que lo que estaba haciendo era cuidándome, cuidando de que no me arruinara, como te dije antes, estos que salen y no tienen un lugar, y van, y vienen, y no hay un cuidado detrás. Por supuesto, yo me enojé, y bueno, yo renuncié, yo me fui. Yo me fui, y me fui a hacer funciones, en ese momento, Patrick Dupont estaba como director de la Ópera de París, y bueno, en una charla que tuvimos, porque estuve trabajando, bailando en Francia, en las galas, esa donde nos encontramos, y él me dice si me interesaba venir a la compañía, y yo, en ese momento, por un lado dije, wow, en la Ópera de París, pero por otro lado digo, yo, con este cuerpo, con mi forma de bailar, como que no tengo nada que ver dentro de esa hermosura que es la compañía, digo, no, y en ese momento justo cambiaron la dirección en el American Valley, que entró Shane Herman, y me vinieron a buscar a España, donde yo estaba bailando, y me ofrecieron volver. Entonces, por supuesto, dije que sí, porque para mí el American era la compañía que yo creía, y que me sentía con mi forma de bailar, de manejarme cómodo, ¿no? Pero bueno, con Marís Nico fue eso, ¿no? Y después de tiempo pudimos hablar, somos amigos, ¿no? De esos amigos que se están hablando todo el día, no, pero sí que nos encontramos, hay un respeto mutuo, él tiene un respeto por lo que yo hice, hay una conexión, me presta su casa, una de las casas que tiene en el Caribe, digo, hay, hay un contacto. ¿Qué consejo le darías a directores ahorita? Ya que eres también director, que no deben hacer, basado en tu experiencia, cuando eres bailarín. ¿Qué le diría a un director? La verdad, no le puedo decir nada, porque no soy quien para decir que lo que tiene o no tendría que hacer. Yo lo que hice cuando dirigí, por lo menos mi caso, primero entré a dirigir en un espacio donde no estaba acostumbrado, que era para el Estado, ¿no? Pero con las libertades, como cuando me ofrecieron la posibilidad de dirigir, de decirle, yo me manejo, viví 20 años en Estados Unidos, mi cabeza es, en ese sentido, muy americana, de programar con tiempo, que todo salga en tiempo y forma, un montón de cosas que a veces en los estados latinos, la burocracia lleva a que se atrase un montón de cosas, y se pierdan. Y yo también como director aprendí a tratar, a ver cómo comunicarme con los bailarines. Y la compañía hizo un cambio totalmente increíble. Una de las cosas que yo trataba de inculcar en los bailarines era la cultura del trabajo, el respeto por lo que estaban haciendo, y saber que la compañía, que los bailarines es el motor de la compañía, no es el director. El director va y viene, pero los bailarines son los que están ahí, es el corazón. Entonces, claro, cuando empezaron, cuando yo me fui, ya ellos lo tenían. Entonces, es por eso la compañía se sigue manteniendo a un buen nivel. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido, lo mismo de un maestro, de un amigo, de un director, en su carrera? Por suerte, tuve muchos buenos consejos, como de Maya Pliseska, ya que me dijo que yo la veía calentarse antes de su función, que compartíamos funciones cuando ella dirigía el ballet de España. Y me dijo, le digo, pero Maya, ¿necesitas? Sí, necesito. Y tú tendrías que hacerlo siempre, acordate, porque después, si no, te va a doler todo. Y ella, entonces, ese detalle, o un detalle de Laisa Minelli, cuando salíamos por Buenos Aires, que los fotógrafos seguían, y yo era como, no, no, no moleste, ella me decía, tú tienes que aprender, sonríes, dos minutos, ellos hacen su trabajo, y ya está, y te dejan en paz, no te molestan nunca más, porque tienen lo que ellos necesitan. Entonces, son dos minutos, gracias, muy bien. Y a mí me sirvió muchísimo, porque yo en Argentina, en esa época, también era muy conocido, salir a la calle, era todo el tiempo, o cuando hubo una relación que tuve, tenía un fotógrafo que me seguía para todos lados, en España, en otro lado, digo, entonces, son esos detallitos que te van enseñando diferentes personalidades, en la parte actoral, Norma Leandro me enseñaba, a cómo, o Alejandra Buero, a cómo interpretar, o qué cosas buscar para poder tener esas sensaciones que quizás uno no sabía cómo hacerlas, ¿no? Y que a mí me preocupaba mucho, ¿no? Porque quería que fuera algo más esa función de Romero y Julieta, o de Manon, o de Giselle, ¿no? Entonces, hubo diferentes, estas son dos o tres cositas que, que te va diciendo, Basiliev, en una gala que tuvimos en el Lunapar, yo tenía, estaba con los metatarsos de los dos pies abiertos, entonces, el dolor era impresionante, y la función, era una gala que compartíamos, y la función fue terrible, digamos, yo no lo disfruté, me pareció mal, y claro, era joven, así, en esa época donde mi cabeza estaba, y no quería salir a saludar al final cuando salíamos todos juntos, digo, no, no puedo, es una falta de respeto, no salía a saludar, y él, después de esa primera función que tuvimos un Britney, me dice, lo que hiciste fue muy mal, muy feo, y una falta de respeto a tu público que viene a verte acá, ellos son los que te quieren, los que te respetan, y los que te van a seguir manteniendo en esta carrera, y no solo para ellos, sino para tus compañeros de trabajo acá, para mí, para Máximoa, para Maximiliano, para Eleonora, para los otros bailarines, que estuvieron en esta gala, fue una falta de respeto a lo que hiciste, yo, claro, sí, no sabía dónde esconderme, claro, aparte tu ídolo que te diga eso, es como, wow, entonces, fueron cosas muy fuertes, duras, lo lindo que me lo dijeron. ¿Te has acostado algún día y has estado soñando que estás bailando en aquel tiempo y te has despertado o algo extraño ese momento? Son dos preguntas en una. La verdad, no extraño, la verdad, volviendo un poco a la pregunta, hice un proceso, a partir de los 30, yo sabía que a los 40 quería retirarme, también, por ver todas esas grandes figuras, también las vi en momentos que no eran los momentos que a mí me gustaba ver, ¿no? Entonces dije, yo eso no quiero para mí. Entonces yo dije, yo a los 40 creo que es una edad más justa. Entonces a partir de los 30 seguía, cambié, hice Broadwa, y a partir de los 35 empecé a cerrar etapas, a cerrar, a poner a ser mi último Quijote, mi último Romeo y Julieta, mi último Giselle, como para ir cerrando estos personajes que fueron parte de la vida de uno en la carrera, entonces que no sea todo de golpe. Pero yo ya tenía en mi cabeza el retirarme, el retirarme en lo más alto, entonces para mí el proceso no fue duro ni el final, el final para mí fue una fiesta, yo estaba feliz de haber hecho esa carrera maravillosa y de haber llegado en forma hasta mi última función. Maestro, ¿qué le puedo decir? Hemos pasado, para mí, el mejor momento, es increíble. Muchas, muchas gracias por ser parte de este programa, humilde programa. creo que su plática es de mucho valor y cuando ya vaya sacando los videos se los voy a mandar. Le doy muchas, muchas gracias una vez más por ser parte y bienvenido una vez más a Global Dance News. espero verlo en persona alguna vez. Exactamente, es lo que iba a decir, te agradezco, ha sido un placer, ha sido como una charla, yo me estoy tomando mi té, de té de por medio y bueno, ojalá que la próxima sea en persona con una copa de vino, una cerveza, una copa de champán o un café o un vaso de leche, lo que sea, pero bueno, estar en persona. Pero te agradezco, fue muy linda la entrevista, me sentí muy cómodo que eso también es muy importante para que uno se pueda abrir, si uno no tiene ese feeling a veces es mucho más distante, más preciso, voy a la respuesta y punto, pero cuando uno se siente cómodo se abre de esta manera. espero que esto sirva para la gente joven de conocerme, de lo que hice, de lo que estoy haciendo y voy a seguir molestando en la danza y que bueno, que les sirva a ellos para seguir creciendo en su carrera. Es un sueño cumplido, es un sueño cumplido, gracias. No, por favor, gracias y hasta la próxima. Gracias.